Vea, resulta que nosotros tenemos un gran actor colombiano llamado Alejandro Aguilar. ¡Ay, eh! ¡Vuelve a verlo ahora Alejandro Aguilar, mi nieto! ¡Ay, pero cosas maravillosas! Cosas maravillosas, porque resulta que hace varios meses él se fue a estudiar inglés y se separó de su familia. Y otro día a tiempo. Perdón, y teatro y todo en Nueva York. Pues resulta que él ahora está nuevamente en esta ciudad, en la capital del mundo, en la Gran Manzana, y no solamente estudiando, también tiene que trabajar porque hay que devengar. Pues mi vida está haciendo una obra de teatro totalmente en inglés. ¡Cómo va a ser! Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Oye, pero entonces sí le sirvió la idita para allá, porque acuérdense que él se fue a estudiar inglés también, porque necesitaba obligatoriamente... Y él no sabía nada, él decía no sabía nada. Para ingresar al mercado latinoamericano, pues de las estrellas que trabajan allá en Estados Unidos, toca hablar inglés, o sea... Veamos, para los colombianos que nos ven por Caracol Internacional y viene en Nueva York, se está presentando nuestro querido Alemán. Yo le vi a él una obra que presentó aquí en el Teatro de la Maldita Vanidad, y te quiero contar una cosa. Muy buen director. Sí, no, es que es un sueño. Se está presentando en el Manhattan Theater. En el Manhattan Theater. No se les haga extraño que en algún momento veamos que al igual que Natalia Reyes, este hombre esté haciendo una película en Hollywood, en inglés. Me parece fantástico. Indiscutiblemente, porque Alejandro es un pelado súper comprometido con su carrera. Serio, estudioso. Y sobre todo... Peleador, pero comprometido. No, 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 él está detrás de esto. Ustedes saben que esto no es por fama ni por reconocimiento. Él ama profundamente esta profesión. Felicitaciones. Te invague. Felicitaciones.